En el distrito de Chicama, la policía intervino a Jesús Álvarez Yico, de 29 años, hallándole en su poder dos celulares y más de 100 ketes aparentemente de pasta básica de cocaína. Y en la habitación de este sujeto hallaron cinco bolsas casi llenas de aparente PVC, además de una bolsa que en su interior llevaba hierbas, hojas y tallos, al parecer de marihuana. Asimismo, en el inmueble también fueron detenidos María Yico Valdés, de 47 años, y Joana Mínez Mendoza, de 27 años. Los integrantes de la banda criminal La Gran Familia del Valle Chicama, a quienes se les encontró 23 municiones y 13 stickers, fueron trasladados a la dependencia policial de Paiján para las investigaciones de ley. Cabe recalcar que de los tres detenidos, el único que registra antecedentes penales es Jesús Álvarez Yico por robo agravado. Gracias.